Hola muchachos, que tal? Bueno, en esta ocasión voy a tratar de superar los récords de N-OXA y en esas pistas de acá. Bueno, este será el primer gameplay que estaré haciendo. Bueno, espero lo disfruten. Y bueno, cada gameplay va a tomar un aproximado de 15-20 minutos. Bueno, depende también de lo que supere las pistas. Estaré, bueno, subiendo el video. Bueno, comencemos intentando superar a N-OXA y vamos a intentar superar a N-OXA. Bueno, lo vamos a hacer con el personaje de Spyro. Bueno, este dice en esta que me gusta bastante. Vamos a probar este de acá. A ver... Bueno, como podrán ver, hay un poco de delay, así que... Siento que el video salga bien. Wow, con super rápido... El fantasma es la pasión de otra cosa, ¿eh? Me la objetió. Esto le ha pegado. Se puede ganar un fantasma que el mío veía mejor todavía. Así el video queda más bonito. Y en la otra se fue a detrás. Entonces hemos quitado otra vez a mí. ¡Eso es! ¡Vamos, Spyro! ¡Mueles! Bueno, lo logré. Si te metes con el dragón espera una llamada. Si te metes con el dragón espera una llamada. Bueno, como pueden ver superé tanto mis Hechos como Hechos de Upside. Bueno, al darle otras a Upside no me emociona, pero bueno, es para el video. Cambiemos de nivel. Sigamos con el siguiente nivel. Espero que todo siga fluido. Bueno, en el video van a ver algunos cortes debido a que, bueno, tengo... La conexión está un poco lenta y a veces voy a hacer un salto y el dragón aparece por otro lado. Pero bueno, espero no pase tan seguido. Así puedo llegar a los 15 minutos sin tener que editar mucho el video. Porque voy a recortar las partes en donde el dragón se está cayendo mucho. Vamos a tratar de hacer... Tal vez te sigo explicándome cómo Upside me pudo haber pasado en este tramo. P荊TA que es el romano. Pero no queda. P $%&&%%%%%%%%%%&%%%%$%%%%%%. Vamos a ver. Casi, esta es la VRXP por el canal. Ahora no queda. O.Z. No queda. Podrún el carajo. Y después. Todo queda. O.Z. Solo. El carajo, puedes sacar el carajo del carajo. ¿Deberún el carajo como Estaporte? A la pelota. ¡Eso es! ¡Oh! ¡Súper rápido! ¡Eso es! Si te metes con el dragón, espera una llamarada. ¡Eso es! ¡Eso es! Bueno... Ya van a ver cuando... Me equivoqué. Acá tenemos que salir... No tenemos que darle otra vez, porque ya le ganamos a Teneoxys y al dragón. Bueno, ya... A lo que es... No, voy a comprar el log... Digámoslo... O... 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 Acá... Bueno... No pongo a Trophy por el mismo hecho que si ganamos a Oxfair... Trophy va a ser de más ahí. ¡Eso es! ¿Cómo voy a perderte vista a eso? ¿Qué es eso? ¡Eso es! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, hasta acá llegó el video. Luego graba, eh. Bueno, espero que les guste lo que voy a subir. Si, voy a tratar de subir los mejores. A pesar que bueno, que le he ganado en varias ocasiones a Oxen. Yo voy a tratar de subir los que se vean mejores. Así que... Bueno, hasta luego. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.